El grupo de muralistas integrado por Mariela Miranda, Omar Sirena y Fernando Olívar confeccionó dos murales en el patio de la Escuela de Arte Manuel Belgrano. La propuesta surgió desde la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo del municipio de Maipú a partir de la celebración del Día Internacional de la Mujer, por lo que la temática de los murales se enmarca dentro de ese contenido. Mi nombre es Mariela Miranda, soy de Mar del Plata. Bueno, estoy invitada por la Secretaría de Cultura y la Escuela de Arte para realizar un mural. En realidad el mural, la convocatoria fue hecha a partir del Día Internacional de la Mujer, así que tratamos de enmarcar los murales dentro de ese contenido. La idea fue trabajar sobre la mujer en el arte y los diferentes lenguajes artísticos, entre ellos los que se están desarrollando en la escuela en la cual estamos haciendo el mural. Mi mural tiene como eje central la mujer como tejedora, hay una tejedora de cintura. En realidad me gustó mucho el tema de la mujer como trabajadora dentro de lo que es esta disciplina, porque así pude enlazar las otras disciplinas artísticas que fui desarrollando, un poco ilvanando, teniendo esa idea como la mujer en sí puede desarrollar el arte con diferentes técnicas, herramientas y recursos, desde las actividades que se desarrollan acá como estergido, cerámica, telar, pero en sí es muy amplio. La técnica es pintura mural, la estamos realizando desde el viernes 6, empezamos viernes 6 y bueno, llevamos tres días trabajando. Hoy es el último día y bueno, acá estamos trabajando también con Omar Sirena. Bueno, y dentro de lo que ella dijo, del marco del Día de la Mujer y en el marco este de la Escuela de Artes, fuimos convocados a hacer estos murales que tienen que ver con las actividades propias del lugar y con el festejo de ese día y bueno, yo lo que hice fue hacer un poco la representación de algunas actividades, incorporando inclusive una muy nueva que es la del grafitero que a veces en las escuelas de arte no están incluidas, pero tienen que ver también con una actualidad de la cultura, que también están trabajando en la calle, en los murales de esa manera, con esas técnicas un poco más modernas, un poco más actuales. Yo hace 25 años que trabajo de muralista y es lo único que hago, vivo, es mi modo de vida, trabajo de esto y lo único que hago es hacer murales, no tengo otro tipo de actividad, ni la docencia, ni otro tipo de pintura, como si podía hacer la pintura de caballete, ni en talleres, ni clases particulares. Como todo, uno es en la casa cuando empieza a dibujar, empieza a tener una mínima visión de lo que quiere y a partir de ahí, bueno, hace una carrera, yo hice una carrera, empecé a hacerte la plata, me formé porque hay que formarse, uno está en la vocación, uno tiene el don, pero hay que formarse después y hay que instruirse, hay que ver mucho arte para poder inclusive después lograr un carácter especial a su obra, que sea reconocida de alguna manera por el pueblo, por el pueblo porque son pinturas públicas, esto es arte público y muralismo. Con el tema allá en la cabeza uno empieza a dibujar, tengo un método de trabajo que empiezas a dibujar en cuadernos, pensando en lo que tengo que hacer y en el tamaño de la obra y más o menos, bueno, uno va buscando un equilibrio entre varias figuras y después los vuelco acá de manera un poquito más improvisada, pero bueno, confiando en 25 años que te da esa ligereza para poder trabajar en el lugar, esa es la ventaja de trabajar muchos años y de que uno pueda plantear cosas directamente, como los músicos que improvisan, que después de tocar mucho tiempo pueden plantear directamente cosas sin preelaborarlas o masticarlas de antemano. ¡Gracias!